Vale, la pregunta número 12, ¿te molesta estar en plató con Agora, Iván, Elsa y Malbert que son personas LGTBI? Con Malbert sí porque me cae fatal. Anda, que tú me calles de bien, guapo. Pero es por ser LGTBI. No, ni lo conozco, pero no hay que ver lo tonto que es para entrar. Bueno, pero al menos no hablo como un simio, hijo. Es que... Es mi voz, es mi voz. Tengo una voz masculina. Masculina y la imbécil también. Pero que la pregunta era si te persona que son personas LGTBI. A mí Iván, Iván, me cae súper bien. Tú también. ¿Pues qué? Siguiente pregunta. No habla tan valiente que eres. Puf, ¿qué? No, a mí ella no me cae. Venga, enhorabuena. Y de mí ya ha dicho todo y ha quedado retratado como un machista. A ver, yo tengo otra pregunta. Es que me estoy riendo de ti cuando dices acto. De ti nadie se ríe, no te preocupes. A mí me gustaría hacer una pregunta. Espera, yo preocupada. Me gustaría hacer una pregunta. Está hablando la presentadora, gracias. Me gustaría hacerte una pregunta. José. ¿Tu forma de actuar hoy aquí o en tus redes sociales, todo lo que escribes y publicas, es algo real? ¿Piensas todo lo que dices o es parte de tu personaje para tener notoriedad en las redes sociales? Pienso lo que digo y no sé por qué se juzga que piense lo que digo cuando nunca he dicho nada malo. ¿Piensas todo lo que dices? Pues tienes un problema. A lo mejor lo tienes tú, que no lo sabes enfocar bien. Pero, ¿tú piensas dedicarte a las redes siempre o tienes otros planes? ¿Puedo seguir un segundo? Y ahora si queréis, podéis hablar. ¿Puedes volver a responderme si realmente todo lo que escribes y todo lo que dices en tus redes sociales crees en ello? Mira, tengo muy mala memoria y a lo mejor hay cosas que digo que ahora no me acuerdo y me puedo llegar a mentir. Entonces, no voy a contestar a esa pregunta ahora mismo. Vale, pues entonces...